¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué bonita! ¿Será? No lo sé. Puede que sí. No lo sé. Creo que me podría convenir hablar un poquito porque... A ver, acérquémonos. Ya está. Me estoy acercando. No se le doy cuenta. Mira, vuelte a un favor. Mira. ¿Qué pasaría si me sigo acercando un poquito más? ¿Crees que se le doy cuenta? No lo sé. Tengo nervios. Vamos. Vamos un poquito. Ya nos estamos acercando aquí. No hay hora. Ya. Ya estoy aquí. Bueno. Mi corazón está trompetando. ¿Qué pasaría? No lo sé. Ya estoy acercando. Tomás. Ya casi. Bien. Mira. Ahora. Mira, mira, mira. Ahora velo. Ya. Qué bonito. Qué bonito. Ay, güey. Oye. La. 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 Mira. Oye. Ah. Qué bonita. Está buena. Oye. Y si. La. No lo sé. Qué podría pasar. Ah. No creo que pase nada. Tal vez. Sí. Acérquemos un poco. Sí. Así. Nos podemos ir acercando un poquito más. Un poquito más. Tal vez. Pero mira. Qué bonito para estar. Sí. Está bonito. La escuela. Ya se lleva. Dísimo. Ahora. Wow. Es que está hermosa. Sí. Sí. Ya se ha andado ahí. Vamos. Un poco. Mira. Sí. Oye. No puede pasar nada. Mira. Dismulemos un poquito. Y vámonos acercándolo. Un poco más. Sí. Así. Un poco más. Puede pasar algo. No lo sé. Un poco. Eso chica. Eso puede pasar. Vea. Vea. Ya estamos aquí. Ya. No nos falta nada. Ya. Ya. Una. Dos. Voltea. 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 Puta. La la la. La la la. Mmm. Aquí. Ah. Qué bonito. Sentarse. Oh. Mmm. Está buena. Ya lo dije. Está buena. Pues sí. La verdad. Que. Ah. Será que. Mmm. Puede funcionar. Entre nosotros. Ya que no he intentado nada hacer con esto. Mmm. Pero. Y si. Me rompo el corazón. No lo sé. Eh. Muchas cosas pueden pasar. Como. El amor. La pasión. Mmm. Pero se ve. Ah. Mira. Me volteó. Voltea. Me vio. Mira. Primer intento. No. No. Mira. No está bien. No lo sé. No lo sé. Mira. Siento como que me está viendo. Me está viendo. No. No. Sí. Me está viendo. No. Puta madre. Ya me está viendo. Sí. Ah. Mira. Me está riendo. Me está riendo. Me está riendo. Mami. Mami. Siento que me está mirando. Me está mirando. Acérquenme. Así nos podemos ir acercando un poquito más. A ver. Qué pasa. Siento su mirada. Siento su mirada. Siento su mirada. Puede. Oh. Está sonriendo. Qué bicho. Qué bicho. Bien. Podemos acercar. Pero. Pero. Y si no nos hace una ilusión. Acérquenme. Próbleme. Próbleme. Un poco más. Ah. Mi corazón. Rápido. No. Sí. No. Sí. Pero. Oh. Bueno. Oye. Mi roja. Mi roja. Mi roja. Ah. Ah. Na 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 na. Ya estoy aquí. No mames. Sí. Güey. Ah. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ya estamos muy cerca. Ah. Pues aquí. Ah. Está bien. Eh, ya está bien. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video